Gracias por ver el video. De pronto, para que el espectáculo se dé, o para que se pueda producir un espectáculo, hacen falta dos que quieran, y se complica un poco, sobre todo porque no estamos en un nivel que tendríamos que tener ya a esta altura de los acontecimientos. Y complica un poco la cosa porque el equipo adversario vino a sacar ese resultado, perdiendo un nacer, inclusive festejó la derrota. La verdad, pienso que es un aliciente para el fútbol argentino, que hoy vienen equipos aquí perdiendo por 1 a 0 y se van contando, pero de ninguna manera estoy conforme con lo hecho por el equipo. Los equipos no tienen línea, son equipos. El equipo en general no jugó bien y la responsabilidad es compartida con los jugadores y el técnico, así que no puedo hablar de línea. Se empezó bien, sorprendió un poco el equipo que achicaba hasta la mitad del campo. Hemos tenido bastantes dificultades para estructurar el equipo, sobre la hora, con jugadores con lesiones, jugadores con gripe. Si Gallego y Valencia recién resolvimos hoy a la mañana su inclusión, jugadores que vienen de jugar el partido de River Plate, Caso de Díaz, que no estaba en su mejor forma, no era previsible, al menos para mí, no fue teniendo en cuenta que de pronto River y Vélez podían jugar un desempacho. Pienso que es un error nuestro, también el mío, personalmente. Gracias por ver el video.